Música La nena soy despacio para que te mire Y hasta ríe el amor de todo el mundo Lo que no puedo negar, que es fea de verdad Pero juegas al amor, no quieres a nadie Marchas y me dejas pensativo Si me amas o solo juegas conmigo Perfeira imaginar que yo soy tu ideal Y que tú me quieres y sueñas conmigo Voy a pensar, voy a buscar Una forma de no mirarte Hoy me voy a enamorarte No sé si yo perderé Voy a pensar, voy a buscar Una forma más precisa Y que tiene más que prisa Y que no eres pura de amor Yo voy a enamorarte Te voy a quitar Esa forma de vida Sou a la hora de nuestra Esa forma de no mirarte Conmigo el tiempo Quieres aclarar conmigo, quieres conquistar de ver Lo conoces de verdad, sabes que le voy a ganar Estaré la que empezamos sin querérmelo Voy a anunciar, voy a lograr Que me busques y me cuentes, que te olvides tu impresión Y que ya no puedes más Voy a luchar, voy a lograr Y la forma de demostrarte, que te pierdas tan fuerte Pero pienso que seas tú, que no me sabrás Y empecé a contar Que el amor puede triunfar Voy a pensar, voy a buscar Y la forma más precisa, que te queme más deprisa Y me ruejes por amor Te voy a lograr, te voy a quitar Esa forma de olvidar ¿Tú qué tal?